Bueno, buenos días y muchísimas gracias a Funsean por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes esta mañana en esta mesa. Es para CLH y es para mí una satisfacción poder participar en este cuarto simposio internacional de Funsean. CLH es una compañía energética que transporta hidrocarburos líquidos de forma eficiente y segura. Somos un modelo único en Europa porque estamos integrando lo que es almacenamiento con el transporte por oleoducto. También somos una empresa totalmente abierta y bueno, hoy voy a exponeros como nuestro modelo logístico es eficientemente energético. Pero primero voy a explicarles un poquito cuál es la cadena de valor de CLH. El grupo CLH está presente en España a través de CLH y de CLH Aviación y desarrollamos nuestra actividad tanto en la península ibérica como en Baleares. También tenemos presencia internacional más reciente en Oman a través de una joint venture con una empresa local, Orpik, en el Reino Unido a través de nuestra filial CLH-PS y recientemente nos vamos a implantar también en el Reino, en Irlanda, en el sector de la aviación. Las cinco servicios que ofrece principalmente CLH son los que pueden ver en la parte izquierda de la presentación. Los tres primeros serían los servicios que se corresponden con las principales actividades de CLH. El primero, el servicio logístico de almacenamiento y transporte, consiste principalmente en la recepción, en el almacenamiento y el transporte desde el origen hasta el destino que le designan nuestros clientes, así como el servicio de carga de camión cisterna. En segundo lugar, lo que es el almacenamiento de reservas estratégicas, es el almacenamiento que prestamos tanto a los operadores petrolíferos como a las agencias centrales, tanto de España como de otros países europeos que quieran almacenar en España sus reservas estratégicas. Y por último, tenemos lo que son los servicios de valor añadido para la logística, que básicamente son servicios de aditivación diferenciada para los productos que se cargan en nuestras instalaciones, servicios de blending de biocombustibles y también servicios de almacenamiento, digo de almacenamiento, de análisis de los combustibles en una red de laboratorios propios que tenemos. En cuarto lugar, pueden ver el servicio que presta CLH Aviación, que principalmente es almacenamiento, y de puesta a bordo en la mayoría de los principales aeropuertos de España. Además, CLH Aviación está gestionando en estos momentos la red de hidrantes de los cinco de los principales aeropuertos que tenemos, como puede ser el de Barajas, el de Barcelona, el de Málaga, el de Alicante o el de Palma de Mallorca. Y finalmente, en el ámbito internacional, CLH presta servicios también de consultoría y soporte técnico, así como gestiona activos logísticos, como hemos comentado antes. Si nos centramos un poquito en lo que son los servicios logísticos y almacenamiento de transporte, pues podemos ver que CLH realmente lo que hace es conectar lo que es el upstream con el downstream. Es decir, nosotros somos una compañía logística y nuestros clientes nos entregan el combustible ya refinado y se los entregamos al final de la cadena para que lo entreguen directamente a sus clientes, a sus usuarios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues en primer lugar, tenemos la capacidad de recibir el combustible a través de las conexiones que tenemos directas con ocho de las refinerías que existen en España, en la península, también a través de las catorce instalaciones portuarias que tenemos, que en ellas podemos recibir barcos de importación procedentes de otras refinerías de otras partes del mundo o incluso barcos de existentes, digamos, barcos desde las refinerías españolas. Respecto al transporte, nuestro medio principal de transporte es la red de productos propias que tenemos, que tiene poco más de cuatro mil kilómetros, que recorre toda España. También utilizamos para dar ese servicio, en algunos casos, un par de barcos que tenemos fletados en Time Charter, porque no todas nuestras instalaciones están conectadas a esa red de producto. ¿Cuántas instalaciones tenemos? Bueno, tenemos 39 instalaciones de almacenamiento distribuidas estratégicamente por toda España y que están disponibles 24 horas, 365 días al año, para que nuestros clientes puedan retirar el combustible en cualquier momento. La unión de esos cuatro servicios, lo que es la recepción, el almacenamiento, el transporte y la expedición o la entrega, es lo que nosotros llamamos la consignación. Y hoy lo que voy a venir a hablar es cómo hacemos que sea sostenible esa consignación. Y para ello, pues en primer lugar, como pueden ver, nos tenemos que marcar un par de objetivos. El primero de ellos es minimizar lo que es el coste de transporte, garantizando, como siempre, el abastecimiento de las instalaciones de CLH. Y eso estaría basado en tres pequeños objetivos que aparecen reflejados en el esquema. Lo que sería la parte de la gestión energética, lo que sería la parte de la planificación y la programación y lo que sería la gestión eficiente de las infraestructuras. Y en último lugar, garantizar lo que es la seguridad de las operaciones. Si empezamos por lo que es el abastecimiento en la parte de la gestión energética, en primer lugar, lo que es más importante es conocer cuál es o cómo se comporta energéticamente una compañía. En nuestro caso, bueno, pues como pueden ver, lo que es necesario saber qué se consume. Nosotros mayoritariamente utilizamos energía eléctrica. Cuánto se consume y dónde se consume. Es decir, qué personas en su trabajo diario pueden incidir en un mayor o menor consumo de energía. Qué equipos son los que más consumen energía dentro de la compañía. O qué procesos son los procesos que demandan más consumo energético. A partir de ahí y viendo cómo se consume, te permite identificar cuáles son las líneas estratégicas o dónde tienes capacidad de mejora para reducir los consumos energéticos. Para realizar la misma actividad. Y dentro de esa gestión energética no es solamente la parte de un menor consumo, que es lo que comentaba hasta ahora, sino también es conseguir que el consumo que tengamos cueste lo menos posible. Y eso forma parte también de otro de los elementos de gestión en los que estamos incidiendo últimamente. Y eso abarca desde lo que es la modalidad de la contratación de la energía. Es decir, ha evolucionado mucho la forma de contratar la energía eléctrica en los últimos años. Se puede comprar energía en el pool diario. Se puede comprar energía en el mercado de futuros. Se puede comprar energía en varios momentos a lo largo del año. Y lo que hemos desarrollado es un elemento o un análisis para compartir el riesgo con las comercializadoras de tal forma que la prima que te cobran por ese riesgo que ellos asumen lo asumimos parcialmente. De tal forma que el coste de la energía que compramos es menor que si la comprásemos o como la veníamos comprando anteriormente. Para ello, tenemos también que hacer una gestión eficaz del contrato que vamos firmando de consumo. Y para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es definir una estrategia para ejecutar compras en los momentos en que nosotros decidamos y se acorde con nuestra estrategia. Y además tenemos que tener un control sobre aquellos elementos que son gestionables y que pueden tener una incidencia en el consumo y en el precio final. Es fundamental también conocer cuáles son las variables que pueden incidir en el consumo futuro. ¿Por qué? Porque un cambio de actividad, un cambio de flujos en el sistema o un cambio en lo que serían los equipos que tenemos montados puede hacer que el coste futuro de la energía para nuestra compañía pueda subir o pueda reducirse. Y entonces, nuevamente, es necesario poder hacer ese seguimiento para que en esa estrategia no solamente nos sirva en este año, sino que nos sirva en los años siguientes. Visto lo que es la parte de la gestión energética de nuestra actividad, vamos a ver ahora cómo incide en lo que es la planificación y en la programación. El propio modelo de CLH, donde integramos, como he dicho antes, el almacenamiento y el transporte, es un modelo que en sí reduce el consumo energético, ya que nosotros al final lo que estamos haciendo es un balance de las necesidades de cada uno de nuestros clientes, de tal forma que el transporte final de hacer ese balance de las necesidades de todos es siempre menor en cuanto a consumo energético que si cada uno de nuestros clientes quisiera hacer el transporte independientemente de un punto a otro de la red. Actualmente en CLH recibimos la información de todos nuestros clientes de orígenes donde nos quieren entregar el combustible, bien sea refinerías, bien sea a través de otra terminal de CLH, a través de una importación, bien sea a través de una terminal de un tercero que esté conectado a la red de CLH y cuáles son los destinos a los que quiere transportar y qué cantidades quieren llevar de ese combustible. Nosotros, a través de un sistema matemático de modelización desarrollado por CLH, buscamos en función de las variables de qué existencias tenemos en las instalaciones, qué previsión de salidas tenemos, cuáles son los flujos de entrada y de salida que nos van a dar los clientes, cuál es el coste de transportar por un medio o por otro, porque no toda la infraestructura desde el punto de vista coste energético vale lo mismo, el holoducto o un buquetanque o los distintos ramales del holoducto. Incluso, cuál es el coste del consumo energético en los distintos periodos y eso lo que hace es que una vez obtengamos ese modelo optimizado de distribución dentro de toda la red, podamos tener un plan de entregas mensual de combustibles que también está optimizado desde el punto de vista energético. Hemos visto cómo hemos hecho, digamos, los dos primeros hitos para conseguir una gestión eficiente, la gestión de la energía, la planificación y ahora toca bajar esa planificación a la programación y la ejecución. La programación la hacemos semanalmente y se va actualizando, es decir, lo que se hace es seguir esa planificación mensual que hemos desarrollado y esa programación se va actualizando pues con la información que te llega directamente de los clientes, la producción de sus refinerías, las entradas en una fecha o en otro barco, incluso las salidas de nuestras propias instalaciones de almacenamiento para que se haga un balance y poder cumplir con todos los compromisos que tenemos con nuestros clientes. Luego, la ejecución la hacemos de una forma centralizada, es decir, tenemos un único centro de control de holoductos ubicado en nuestra instalación de almacenamiento de Torrejón, desde el cual gestionamos completamente la red de holoductos de CLH. Se gestionan esos 4.000 kilómetros de holoducto, se gestionan las 16 estaciones de bombeo intermedias que tenemos dentro de la red de holoductos a través de un único equipo, de tal forma que nos permite formar a este equipo no solamente en una gestión correcta de los equipos, sino en una gestión eficiente desde el punto de vista energético. De hecho, dentro de lo que son los manuales de operación que tenemos dentro del centro de control de holoductos, hay un capítulo específico que está diseñado para la eficiencia y el consumo energético y la gente tiene formación, la gente que trabaja en este centro de control sobre el consumo y cómo incidir en un menor consumo energético cumpliendo con los programas de transporte. Para que nos hagamos una idea, hemos visto que hemos hecho una planificación mensual, una programación y una de las misiones que tiene esta gente es cumplir con esa programación no en el menor tiempo posible, sino en el tiempo disponible al menor coste. Y eso hace que se tomen decisiones de utilizar unos grupos de bombeo u otros o bombear en unos periodos de menor coste energético que en otros. Y luego, por último, tenemos una distribución como aparece ahí en la transparencia de explotación distribuida. Es decir, tenemos unos equipos ya en campo que están ubicados entre toda España que lo que hacen es dar soporte a la operación desde este centro de control de holoductos. También dentro de esa parte de ejecución o de explotación de los bombeos, también hay una pequeña parte de innovación. Y les he traído un par de ejemplos. Nosotros dentro de CLH, igual que otras empresas de holoductos, estamos utilizando mejoradores de flujo que lo que sirven es para incrementar lo que es el caudal de transporte de la red de holoductos. Eso se traduce en que somos capaces de incrementar no solamente el caudal y, por tanto, lo que es la capacidad de transporte de esa red. De tal forma que no sería necesario en algunos momentos incrementar las estructuras físicas de nuestra red porque con el uso de estos aditivos lo que hacemos es ganar capacidad de transporte. Pueden ver a la izquierda cuál sería el efecto de utilizar estos mejoradores de flujo. Es decir, si nuestra curva de trabajo de una bomba sería la marcada por los puntos azules, en el momento en que utilicemos esos aditivos pasaríamos a un mayor caudal y, por tanto, un mayor consumo. ¿Cuál es el nuevo paradigma en que nos hemos centrado ahora mismo? Bueno, nos hemos centrado en que, como lo que hacemos es regular y cumplir con esa capacidad de transporte, hacemos un análisis de cuánto nos cuesta, porque estos aditivos son muy caros, incorporar esos aditivos respecto al consumo eléctrico. Y, a lo mejor, lo que nos interesa es bombear utilizando esos aditivos sin que nos haga falta incrementar la capacidad de transporte cambiando lo que sería la curva de la bomba, que sería el ejemplo que tiene a la derecha, con lo cual tendríamos un menor consumo de potencia y, por tanto, un menor consumo energético. Otro ejemplo es la utilización también de distintos elementos reguladores de la presión, desde los elementos estáticos, como pueden ser válvulas reguladoras, hasta el uso de bombas con control, con variable de velocidad, que te permita ajustar lo que son las curvas de la bomba a la necesidad final. Y, ya por último, y con esto ya termino y así dejo sitio a mis compañeros, hemos visto que lo que hemos hecho es definir una estrategia. Todos sabemos que no solamente vale cuando definir una estrategia, sino que hay que ponerla en marcha y hay que seguirla. Y, para ello, lo más importante es definir indicadores que nos sirvan para seguir si la estrategia cumple con lo que queremos. En nuestro caso, tenemos modelizado energéticamente cuál es el consumo energético de nuestra red, de tal forma que nos permite, mes a mes o año a año, llevar un seguimiento de cómo vamos desde el punto de vista de consumo energético, siempre cumpliendo con los programas en movimiento de productos y con las necesidades de nuestros clientes, con ese diseño teórico en función del diseño de nuestra red. Muchas gracias y eso era todo. Gracias. Gracias.